como están todos ustedes bienvenidos nuevamente a este canal el salvador en el campo le quiero dar continuidad a este vídeo donde estamos viendo a don donatilo desparasitando su ganado aquí lo vamos a observar tranquilamente mientras vemos también algo de el ganado que él posee aquí ustedes lo pueden ver en todo su esplendor unos terneritos ahí tomando su agüita de lo que se improvisa como como lugar para una una refri que ya no se usa y se puede llenar de agua muchos muchos usan cositas así que se les suele llamar artesanal o quizá no artesanal o rústico que sellado la cosa es que es una buena forma también de hacerlo y aquí me entretengo viendo estos terneros que como ya saben también están viendo ahorita como desparasitan a sus a sus congéneres más grandes quiero decirles que con esto de la desparasitación a veces vienen las indicaciones en la inyección que se pone de que por ejemplo hay que poner 10 milímetros de líquido dependiendo del peso del animal antes de esto don donatilo pues platicábamos y el detalle es cómo saber el peso de cada animal ya que pues como él dice cada animal y así ver cuánto más parasitante a cada cual pues y me imagino que muchos así lo harán por las mismas razones que lo hace don donatilo es que se van al cálculo ellos ven un animal y ya tienen la idea de cuánto más o menos puede andar pesando 100 libras 200 libras 300 400 y en base a eso le van poniendo la dosis correspondiente así es que así toca y si ustedes han notado en tanto en el vídeo anterior como en este después él les corta y el pelo de la cola es para que después no se vaya a confundir y eso será la marca que indicará que ese animal ya está desparasitado así pues cuando van a buscar al siguiente para amarrarlo al palo sólo busca el que tenga todavía los pelos sin afeitar de la de la colita verdad porque los que ya estén así cortados con el machete como va a ser aquí don donatilo pues se sabe que esos ya están desparasitados en otros lados ocuparán un spray que le van poniendo otro tipo para identificar cualquiera que usted use está bien pues don donatilo decidió usar este método así es que ahí tienen también una panorámica aquí de algunos ejemplares para que ustedes puedan verlos detenidamente algunos ahí que se ven que por cierto quiero aprovechar para que si ustedes quieren contactar y hoy de repente al ver este vídeo les interesa saber si ellos quieren negociar con algún animal de estos o algún otro dato pueden hacérmelo saber yo les daré el con un contacto ahí para que ustedes puedan platicar al respecto porque también esa es la idea de esta imagen dar a conocer esta ganadería ésta queda en sociedad morazán y para quien así lo desee y desee ganado del que está viendo le interesa alguno que ven las imágenes usted sólo pregunte que preguntando pues no se pierde nada pero si platicando con ellos dicen que tienen esas intenciones de darse a conocer y pues se puede llegar a un buen puerto en ese sentido verdad así es que aquí quisimos hacer una toma algo lejana porque yo estaba cerca de algunas cuando las vacunaban y pues como no les gusta el pinchazo a los animales se mueven y si no está muy cerca corre el riesgo de recibir la patada aquí vemos otro ternerito bonito me gustan a mí cuando están así de tiernito se ven tan tan tierno pero es la palabra que voy a usar y me alegra que no tengan miedo y me dejen acercarme para poderlo grabar así que aquí estamos desde sociedad departamento de morazán y repito si ustedes ven algo acá que les interese y que quieran saber si se vende o qué o alguna cría alguna genética pues ustedes comuníquense conmigo yo los enlazaré ahí con alguien para que ustedes puedan allá platicar verdad ahí directamente mientras tanto queremos que sigan viendo aquí me metí entre entre de este corral mientras don tilo y su ayudante siguen en la búsqueda miren ahí cuando ven ese que ya le quitaron la cola es que ya está desparasitado ya les quitaron ahí ya se le ve afeitada la colita ahí con el machetito y adiós colita verdad el pelo no voy a estar pensando otra cosa ya está verdad eso pues al animal le duele el pollazo pero recuerden que es para su bienestar digo esto porque los que están acostumbrados a la ganadería sé que no van a decir nada pero a veces en el público tenemos gente que dice no que pobrecito el animal y yo pues respeto eso pero entiéndase que es la manera de hacerlo es la manera de de hacerlo ya sea aún así para quienes aún siguen criticando el método no pretendo cambiar la forma de pensar a nadie pero para que no si digamos exija una explicación de por qué las cosas les decimos eso y muchos ganaderos así lo hacen y por supuesto don donatilo tiene toda la experticia que experiencia y experticia las dos cosas tiene don donatilo ya que él se ha manejado en esto prácticamente toda su vida de hecho estamos pendientes con pasarles una entrevista que muy gustosamente nos dio él y ahí el donde nos va a comentar un poquito más de su vida como ganadero mientras tanto así como les decía en el vídeo anterior del árbol que da sombra también vamos aquí el ganado aprovechando la sombra del árbol aquí vamos a ver unos toritos de los de los que mandan aquí en la manada claro uno más que otro verdad ahí siempre se va a respetar la jerarquía de ellos y también a ellos les va a tocar sus parasitadas son lo que son más fuertes pero igual son mansos son animales bien fuertes bien hechos miren la jiva como son de imponentes estos toros pero si son bien mansos tanto así que yo me atreví a acercarme bastante no sé si para algunas esto va a ser hazaña para mí si lo es de repente pienso que soy desconocido para ellos pero miren la mansedumbre que ellos muestran prácticamente les interesa un cacahuate que ya estén cerquita ellos están en su mundo y aquí ya miren intentando desparasitar uno yo me aleje lo más posible porque no vaya a ser ahí mejor que lo hagan los que saben verdad porque la verdad como dice el dicho más ayuda el que no estorba así que mejor nos quedamos así de lejitos viendo echando el arte aquí a ellos y haciendo que por cierto para información con ellos con estos ejemplares terminó lo que es la desparasitada del ganado que llevo un buen rato no lo me dio el tiempo pero bien unas dos horas para abarcar todo todo el ganado o al menos parte del que se iba a desparasitar así es que así es como se llevó a cabo esta labor esperando que les guste este vídeo y a todos los que nos ven incluso sabemos que familiares de donde natilo nos han visto a ustedes también un saludo a todos ustedes gracias por estarnos viendo y gracias ahí por permitirnos acercarnos a este corral que esperamos no sea la última vez queremos seguir viniendo para poder mostrarles más y conozcan ustedes los proyectos que tiene esta ganadería así es que gracias por vernos y que esto pues le haya servido hasta como educación verdad vídeo educativo y esperen más que siempre tenemos más material que mostrarles a ustedes aquí en su canal el salvador en el campo vamos al otro